hola bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo sobre compritas si os interesa el vídeo quedaros que yo invito venga a venirse 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 lo primero que os voy a enseñar han sido dos cositas que he comprado en primord están recién compradas y digo vamos a hacer el vídeo antes de que la use lo primero que os voy a enseñar este desodorante de la marca fa el blue romance que es una francia según esto es una fragancia romántica anti manchas sin sale de aluminio y que con un frescor de 48 horas un desodorante que dura 48 horas ya lo probaremos lo he comprado en esta tienda en primord y su precio allí es de 1.70 trae 200 mililitros y a ver qué tal huele y tiene un aroma muy agradable ya os contaré qué tal lo siguiente que he comprado recientemente en en primord en tiendas primord ha sido este dentrífico oral b pro esper que es blanqueante dice extra blanqueante para una sonrisa saludable es de sabor a menta y dice que es antica avalado por la fundación dental española cari en cia placa sensibilidad en malte sarro blanqueante y aliento fresco vamos vamos a abrirlo trae 75 mililitros es un grado que no lo voy a abrir porque tengo varias pastas dentificas en uso así que ya contaré qué tal lo siguiente que voy a enseñar las siguientes compras han sido adquiridas en carrefour vale lo primero pues toallita gruesa con aloe vera traen dos paquetes de 80 unidades y el precio en carrefour han sido 134 la verdad que está muy bien son dos paquetes que que usó mucho pues para limpiarme las manos para la carita de mi niño la verdad que la usamos mucho en casa más cositas los siguientes son estas toallitas que sirven para las manos y para la carita son toallitas humedad infantiles cara y mano vale lo pone ahí trae 20 unidades su precio son 134 y yo la uso mucho pues cuando ya sabe lo típico cuando se mancha la cal la manita cuando está jugando cuando viene del cole etc etc la llevo siempre en el bolso y me saca de muchos aprietos lo siguiente que voy a enseñar este contorno de ojo de la marca bavaria es un contorno de ojo de venero de abeja le tenía mucha gana dice que es anti arrugas y efecto alisante trae 15 mililitros y la verdad que yo le tenía muchas muchas ganas cada vez que lo veía allí digo ay quiero probarlo quiero probarlo y a ver qué tal me va voy a abrirlo viene precintado a mí la marca bavaria es una marca que no la verdad que no me disgusta vale así puede esperarse bueno vamos a probar a ver qué tal la consistencia de este contorno de ojo espesito no tiene olor se absorbe bien a ver qué tal aquí está este es el tubito trae 15 mililitros y ya que está es un ya lo que he comentado antes efecto alisante para la contorno de ojo veneno de abeja anti arrugas y tiene una duración de 12 meses pero vamos esto no dura 12 meses esto se gastan bueno voy a leer un poquito a ver lo que pone aquí dice producto desarrollado con veneno de abeja de origen 100% natural la recolección se hace de forma tradicional tal y como se realiza en la apicultura para conseguir un producto concentrado en los principios activos apamina melitina y fosfolipasa a 2 que proporciona unas propiedades cosméticas excepcionales dice que no contiene para venos y testados dermatológicamente dice utilizar por la mañana y por la noche en el contorno de los ojos con pequeños toques sobre la piel alisar delicadamente desde la parte entera del ojo hacia afuera bueno pues ya diré chicas que tal este contorno si me va bien o no va bien ya hablaré de él en productos acabados el precio lo he dicho 7,50 y para finalizar buscaba toallitas desmaquillantes porque la mía, la Vitex de la que siempre utilizo pues no tenía y en Carrefour esas toallitas la toallita Vitex pues sale más más de precio que por ejemplo en Primor y digo bueno pues voy a utilizar esta voy a probar esta la hidra es esta toallita que no la había usado y la peculiaridad que son con agua micelar veis veinticinco toallitas hidra dermatológicamente ah, hidra desmaquillantes con agua micelar y para piel sensible pues ya os diré que tal que llaman estas toallitas si desmaquillas si me cuecen la cara que tal reacciona mi piel con ella lo siguiente que os voy a enseñar es este desodorante de la marca Lactovic este es doble de vitamina de la leche ah, doble de vitamina y proteína de la leche la verdad que huele muy bien, muy bien muy suavecito huele así como algo así como lácteo y dice que es un desodorante reparador con sales de calcio y antitranspirante 48 horas Lacto Defense alimenta tu piel cero alcohol, cero parabenos dice que es recomendado por nueve de cada día dermatólogo trae 200ml y a mi me ha costado 1,70€ me gusta muchísimo lo siguiente que os voy a mostrar es este agua de colonia de nenuco ya lo tengo por aquí porque lo acabo de comprar lo que pasa que yo normalmente lo que hago es rellenarle este otro que tengo para mi peque que es también de nenuco y es muy cómodo por el aplicador así que lo que hago es comprarlo en este formato de 600ml y lo voy rellenando en este botecito pues como he dicho tiene 600ml y el precio es 2,45€ dice que es suave y delicada con PH neutro para la piel de los más pequeños la verdad que todos conocemos como huele la agua de colonia de nenuco y... fenomenal para mi niño pequeño y para finalizar esta cremita que ya lo he enseñado muchas veces que es una leche corporal que es de la marca Instituto Español y es para pieles atópicas y ofrece pues protección y cuidado de las pieles atópicas seca y sensible intensa hidratación esta suavidad regenera la barrera cutánea no irrita y calma el picor que es hipoalergénico y sin parabeno trae... a que cantidad trae 300ml y a mi me ha salido por 3,99€ y lo voy a abrir este es el botecito vale os voy a leer un poquito lo que pone aquí dice que... la crema corporal piel atópica del Instituto Español es un tratamiento específico que disminuye la sequedad cutánea de la piel de la piel atópica e hipersensible sirve para la piel atópica o hipersensible gracias a sus excelentes propiedades antidescamativas osea que para personas que también se le descaman un poquito la piel también va muy bien limita las irritaciones de la epidermis reduce el picor y la sensación de malestar proporciona actividad protectora gracias a su contenido en delta, tocoferol y gamma tocoferol frente a la formación de agentes lipoperosidos originados por los radicales libres no provoca irritaciones minimiza los riesgos de reacción alérgica y su modo de empleo dice aplicar sobre la cara y el cuerpo insistiendo en la zona más seca y sensible realizando un suave masaje hasta su absorción evitar el contorno de ojos y solo para uso externo y no ingerir ¿vale? el olorcito es muy agradable es muy muy agradable esta es su textura esta es su textura a sobre muy rapidito tiene un olorcito así suavecito agradable más bien neutro tiene un pequeño aroma pero en neutro es así como muy neutro como muy a no sé como medicamento no es medicamento es como una crema la loción con un suave aroma pero un aroma agradable se absorbe rápidamente te deja sensación de la piel hidratadita y muy bien ¿vale? yo se lo voy alternando ahora es verdad que llevo 2 o 3 llevo lo que es todo el otoño y todo el invierno utilizando esta porque es más económica porque sale a 4 euros y también porque me viene a más mano y lo compro yo lo compro en el Mercadona o en el Primor dependiendo de donde me pille sé también que hay también para para en crema corporal no es leche hidratante leche corporal no es crema es más espesito también lo existe pero siempre le pongo este porque tanto para verano como para invierno es muy fácil de extender y su aplicación es rápida y cómoda yo antes cuando era más pequeña pues se le iba alternando con otras marcas pero ahora por eso por comodidad por cercanía es el primero que cojo y como le va bien pues sigo usándolo bueno chicas y chicos pues te han sido todas las compritas del mes de febrero si os ha gustado ya sabéis dedito arriba comentar y si no estáis suscritos que estaría esperando nada aquí estamos para lo que queráis mucho besito y os quiero mucho chao chau 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 chau